Workers and Resources, Soviet Republic, el juego de pasar hambre, el juego de construir un montón de cosas y que nada funcione, pero tranquilo, que siempre podrás volverlo a intentar y decir que tu última partida no era verdadero comunismo, no te preocupes, alguna vez saldrá, tú simplemente inténtalo una vez y otra vez y otra vez, que alguna de estas seguramente funcione o no. Pero al margen de todos los memes que podamos hacer al respecto, resulta que este juego ha sido baneado en Steam. Durante unos cuantos días tú no podías jugar a este juego. Un tipo decidió cobrarse una especie de venganza personal contra los desarrolladores y enviar una reclamación de copyright y Steam, evidentemente como la plataforma justa y perfectamente bien pensada que es, decidió tumbar el juego, claro que sí. Un fulano anónimo ha dicho que parte del juego le pertenece y Steam, en lugar de yo que sé, simplemente echar un vistazo, investigar y hablar con las partes, decide que sí, claro, evidentemente. Si esta persona lo dice, tiene que tener razón. Pues la misma persona que reclamó a Steam, pues también era conocedor de que en YouTube está exactamente el mismo sistema. Alguien reclama algo por copyright, YouTube no comprueba absolutamente nada porque le da igual. También se dedicó a reclamar a gente que subió contenido del juego en un modo muy concreto. Resulta que este tipo había desarrollado una especie de guía para jugar en el juego en modo ultra difícil. Una guía no contenido, no mods ni nada para el juego, simplemente una puta guía. Pues bien, este mismo señor con ese motivo no solamente tumbó el juego en Steam, sino que varios creadores que habían subido el juego intentando jugarlo en ese modo difícil, pues como habían utilizado un juego que contenía material que en teoría le pertenecía, también les metió strikes. Lo cual es completamente ridículo y demuestra una vez más que YouTube es una puta mierda. Porque, demonios, ¿cómo puede ser que la plataforma no vigile ese tipo de cosas y llegue un tipo y diga, es que ese juego, el juego que ha subido esta persona tiene contenido que a mí me pertenece y por lo tanto ese vídeo tiene que retirarse? Por ese motivo, ya que es una jodienda para los devs haber tenido el juego tumbado unos cuantos días y todo el problema que le está suponiendo, pues he decidido traer de vuelta este Workers and Resources Soviet Republic para compartirlo con vosotros, daroslo a conocer si no lo conocías, hacer un poquito el capullo con él. Y bueno, pues también darles un poquito de flip promo que supongo que no les vendrá mal después de que Steam les tumbara el juego pues 5 o 6 días que ha estado tumbado. Ya que hoy no solamente vamos a intentar traer de vuelta este magnífico juego que tiene una interfaz que va a hacer que te sangren los ojos, sino que además vamos a intentar arreglar tu República Soviética con puro capitalismo. Exactamente. Vamos a intentar coger esta pequeña incipiente República Soviética llena de personitas muy ilusionadas por un futuro mejor y vamos a intentar arreglarla haciendo todo lo contrario de lo que se supone que tenemos que hacer. Por fin vamos a ver el good ending de este maravilloso Workers and Resources Soviet Republic. Exactamente. Pero mira qué hermoso lugar, eh. Mira qué frondosos bosques, mira esas montañas, mira qué de árboles para cortar. Ya que sí, vamos a cortar muchos árboles. Pero bueno, para aquellos que no conozcáis este Soviet Republic, es un juego en el que tú tienes que construir una ciudad, tienes que encargarte de gestionar pues todas las necesidades y peticiones de la población. O si lo prefieres simplemente puedes dejar que todos se mueran de hambre. Si por lo que sea tú te empeñas que esto sea una tremenda ficción, tú puedes alimentarlos, tú puedes darles trabajo, tú puedes hacer que la gente viva más o menos bien. Y sí, tendrás diferentes pueblecitos a los cuales pues vas a tener que ayudar, colocarles servicios, trabajos, supermercados, ese tipo de cosas. Pero claro, para poder hacerlo tú tendrás que ganar dinero y ese dinero lo podrás conseguir manejando a los recursos y los trabajadores. Ya que sí, el juego se llama Workers and Resources por algo, porque tendrás que gestionar tanto una cosa como la otra y con ello podrás ganar dinero. Dinero que tenemos por aquí, en función de a quién le vendamos cosas, conseguiremos una u otra. Si nosotros hacemos negocios con la gente que está a este lado de la frontera, nos pagarán en moneda que va a ser prácticamente de mentira. Y si hacemos negocios con la gente que está de este otro lado, nos van a dar una moneda que también va a ser particularmente útil. Pero posiblemente en el camino, pues en fin, acabemos vendiéndole nuestro culo a quien no debemos. Como veis, no hay solución buena. Hagas lo que hagas, pues vas a estar en serios apuros. Ya que bueno, pues eso de que tu moneda no esté bajo tu control, digamos que no es particularmente positivo. Podemos decidir con quién queremos hacer negocios. Y en este caso, como queremos convertir nuestra pequeña y aparentemente próspera república soviética, queremos arreglarla a base de puro capitalismo. En este caso, vamos a centrarnos única y exclusivamente de hacer negocios con los tipos que están hacia aquí. Eso es, con los de la estrellita azul. Será un problema, seguro. Pero será un problema de nuestro yo del mañana. Tendremos que buscar un pueblecito que esté lo más cerca posible de la frontera para poder hacer todo tipo de negocios turbios. Creo que la solución a nuestro problema va a estar en la pequeñita aldea de Denega, a la cual, evidentemente, hay que cambiarle el nombre. Yo creo que llamarlo Murcia sería lo más apropiado. ¿Esta es el himno de Murcia? Pues bien, con esta alegre tonada en el corazón, un montón de billetes y toneladas de ilusión, vamos a intentar convertir a Murcia en una gran nación. Exactamente, ya que sí, directamente voy a ignorar al resto de pueblos del país y voy a centrarme única y exclusivamente en este. Porque el juego ya es suficientemente complejo. Aquí todo el mundo es libre y feliz porque así lo consideramos. No hace falta preguntarle a la gente si es feliz o no. Nosotros ya solamente, con echar un vistazo por la ventana, ya nos hacemos una idea de que el 72% de la gente es tremendamente feliz. Ya que cuando tienes una población que tiene un 21% de adicción al alcohol, sabes que todo va bien. De hecho, tengo una idea. ¿Podríamos conseguir subir la adicción al alcohol al 100%? ¿Calidad de la ropa? ¿Los mejores chandas de adidas que puedas imaginar y lealtad al gobierno 100%? Puede que no lo consigamos, pero vamos a intentar hacer que suba todo lo posible. Y simpatía religiosa da igual. Que se metan en la secta que quieran. Mientras consigamos que sean adictos al alcohol, a mí me parece más que suficiente. Y evidentemente, si queremos conseguir la república soviética definitiva y, por lo tanto, aumentar la adicción al alcohol todo lo posible, hay algo que tenemos que hacer. Es empezar a producir todo el alcohol que podamos. Ah, mira, que afecta a la salud. Pero afecta para bien, entiendo, ¿no? Pues bien, pues bien. Si queremos que todo el mundo acabe siendo adicto al vodka, pues tendremos que empezar a producirlo. Y es justamente lo que vamos a hacer. Eso es, vamos a buscar un sitio estupendo y genial para empezar a construir nuestra tremenda república soviética. Con carreteras ecológicas de gravita. ¿O de verdad te pensabas que íbamos a colocar carreteras de asfalto, no? El asfalto es un vicio burgués. Pero, ¿cómo os digo si queremos producir alcohol? Hay algo que necesitamos y es cultivos. Es decir, necesitamos grano para producir alcohol. También hace falta grano para producir comida. Pero como todo el mundo sabe, en toda república soviética que se precie, producir comida no es una de nuestras prioridades. Yo diría que no es ni tan siquiera necesario. Un campo mediano bien cerquita de las casas, para que la gente pueda venir andando a trabajar. Pues bien, si queremos que estos cultivos produzcan cantidades ingentes de patata y por lo tanto nos permitan producir la mayor cantidad de vodka que hayáis visto jamás, necesitamos una granja. Granja que, por ejemplo, vamos a colocar justamente aquí. ¡Qué estupendo! ¡Qué lugar tan genial! Y de hecho, podríamos ir dejando que pase el tiempo. Ya que sí, todas las gentecillas que viven en estas casas ahora tendrán un trabajo. Podrán acudir a cultivar nuestros campos. Cada campo necesita ni más ni menos que 150 trabajadores, que son una absoluta barbaridad, sin duda alguna. Pero no pasa nada. De momento, intentaremos tirar de mano de obra manual. El trabajo dignifica. Pero la gente, si quiere poder comer, tendrá que poder comprar comida. Y antes de colocar nada más, vamos a añadir tremenda tienda de comestibles. Ah, está bien. Pero no solamente eso. Si queremos crear la sociedad alcohólica definitiva, hay algo que necesitamos. Un maravilloso y glorioso pub. Para que toda esta gente pueda disfrutar de cantidades ingentes y súper saludables de alcohol. El bar de bebidas camarada. Exactamente. Y bueno, como de momento no producimos nuestro propio alcohol, vamos a permitir que lo compren. De momento tendremos que permitir que se importen mercancías. Pero tranquilos, que pronto empezaremos a producirlas nosotros mismos. ¿Qué tal va el arado? Eh, 51 personas aquí labrando a manos. Exactamente. Esto significa que acabamos de recuperar la servidumbre. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que acabamos de recuperar la servidumbre. El auténtico progreso. ¿Para qué gastar nuestros preciados billetes en maquinaria? ¿Para qué comprar cosechadoras, camiones, tractores? Cuando puedes tener a la gente picando con un azadón de madera. Total, ya tienen casi sembrado el campo. Como os digo, todo esto que se va a cultivar aquí, de aquí a los próximos 10 años aproximadamente, pues tendremos que llevarlo a algún sitio. En este caso, a Tremendo Silo. Silo que vamos a conectar directamente a la granja. Eso es. Y bueno, de el silo vamos a llevar la comida, el grano, directamente a la fábrica más importante de todas. La única fábrica que necesitamos realmente, que es la fábrica de alcohol. Ya tenemos la base de nuestra economía. Ya tenemos la única cosa que necesitamos para que nuestra increíble república soviética sea un éxito. Cantidades ingentes de alcohol. Eh, ¿cómo va esto entonces? 26, solamente 26 trabajadores. Tenemos que atraer más. Ya sabéis, hoy vamos a intentar, al menos de momento, que casi todo el trabajo se haga a mano. Y el juego se llama Workers and Resources por algo. Porque tienes que gestionar tanto los trabajadores como los recursos. Y de momento, los recursos están. Patatas, silos y fábricas de alcohol. De momento, lo que necesitamos, ahora que ya tenemos los recursos, al menos sobre el papel, son los trabajadores. Pues bien, si queremos que toda esta gente pueda venir a trabajar y que por lo tanto podamos sacarle partido a toda esa mano de obra semi-esclava que vamos a tener en este estupendo lugar, necesitamos paradas de autobús, exactamente. Y aquí llegamos a la parte del juego que a todo el mundo más le encanta. La gestión de líneas de transporte. Porque no has conocido el auténtico sufrimiento hasta que tienes que gestionar líneas de transporte en este Workers and Resources. Pues porque todo hay que hacerlo con un nivel de microgestión que no he visto yo en mi vida, realmente. Tremenda estación de autobuses. Así nos permitirá traer a gente al bar donde se reparte el alcohol. Oh, mira qué de gente, eh. Que viene inmediatamente a la parada de autobús. Eh, no tenemos líneas. No hay autobuses. Esta gente no conoce lo que es un vehículo a motor. Pero da igual, es la única atracción que tenemos en toda la ciudad aparte del bar donde la gente viene a beber. Pues muy bien, ahora que tenemos un montón de gente aquí reunida, ha llegado el momento de intentar adoctrinarlos de una manera bastante suave. Eso es. Que recuerden a quién se lo deben todos. A Tito Len vigilando cada uno de sus movimientos. Si tienes tu dosis diaria de vodka, es gracias al Tito Len. Que tienes un bar, gracias al Tito Len también. Para que cuando salgas de tomarte, eh, tu buena bebida comunitaria sea lo primero que veas. Ahí está, eh, por toda la ciudad, todas las casas podrán contar con su propia estatua. Aquí asomándose en la esquina para que te diga, eh, eh muchacho, no querrás por casualidad un poquito de comunismo. Aunque si de verdad estás comprometido con la lucha proletaria de Murcia, lo primero que deberías hacer es suscribirte a este canal. Y ya de paso brindar con nosotros comentando Free Vodka. Pues bien, ahora que ya tenemos todo esto, ahora que ya hemos creado tremendo despropósito, lo siguiente es comprar un autobús. Un autobús que sea barato y en el que quepa mucha gente. Ahí está, un par de autobuses. Eh, tiene un diseño muy moderno. Recorre 30 hectáreas con un solo bidón de keroseno. Ahora que ya tenemos todo esto, lo único que tenemos que hacer es añadir paradas. ¿Y cómo? Pues de una manera un tanto obtusa. Tenemos que darle aquí, tenemos que hacer clic en la parada en la que queremos empezar. Clic en la parada donde queremos ir. Y ahora que ya lo tenemos, podemos darle a comenzar. Pero claro, es que resulta que en este juego las líneas no existen por sí mismas, sino que existen solamente dentro de los vehículos. Lo que significa que si yo quiero añadir más vehículos a la ruta, tengo que seleccionar del que quiero copiar, darle un botón que pone copiar ruta de otro vehículo, cuando en realidad significa copiar ruta de este vehículo y aplicarla al vehículo que quiero que tenga la ruta. Sí, es así de obtuso. Todo muy soviético. Hemos labrado 1,57 hectáreas a mano. Y aquí estamos pues también haciendo lo mismo. Agricultura del siglo XXI hoy. No olvidemos, estamos en los 60, ¿vale? Por si acaso alguien se despista. Pero no hemos acabado. Como ya hemos dicho, este juego es todo lo obtuso que un juego puede ser. Y nada de esto va a funcionar como debe hasta que no cerremos completamente el ciclo. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues que yo tengo que colocar una oficina de distribución para que precisamente se distribuyan los bienes. Y esta oficina de distribución se va a encargar de recoger todo el alcohol que vamos a producir en este lugar. Pues estupendo, ahí está. Con esto tendríamos ya la primera línea de producción. Tenemos dos campos que se trabajan totalmente a mano. Tenemos un silo que va a acumular una cantidad pues considerable de comida. Y una fábrica de alcohol. Pero claro, si queremos ahorrarnos unos dineros tendremos que darle a la gente un chusquito de pan. Pero tranquilos que tampoco va a ser nada del otro mundo. Y si alimentáramos adecuadamente a la población no sería nuestra maravillosa república soviética. Me encanta como muchos vienen con un maletín, ¿sabes? En plan de rollo oficinista con su traje, súper elegantes, todos dignos, míralo, ¿eh? Con su maletita. No, amigo, no. ¿Que eres abogado? Ya no, ahora eres agricultor. ¿Cómo va el alcoholismo? 22%. Bien, bien, el progreso. ¿Se va notando el progreso? Un 22% de alcoholismo. Tienen pocas estatuas. Tú imagínate, ¿eh? Tener aquí tu fantástico ático, ¿no? Que te ha costado años pagar para estar viéndole el paquete a Lenin todo el día. ¡Qué buen día hace! Voy a abrir la ventana. Y ves tremendo crotch socialista. Murcia, tienda de comestibles. ¿Puedo renombrarlo? Oh, ya sé qué nombre le podemos dar a la tienda de comestibles. Podríamos llamar a nuestra tienda de comestibles Lidl, pero podríamos llamarla también querido Lidl. Ahora sí tiene un nombre realmente adecuado. ¿Que puedo cambiar el letrero? ¡Ah! No puede ser. ¿Qué nombre va a recibir nuestro pub? Yo creo que si queremos combatir el alcoholismo de una manera efectiva, esta sería la más efectiva de todas. Tú dices que solamente sirve en Cruzcampo. Te puedo asegurar que vas a reducir el alcoholismo entre la población. El supermercado, querido Lidl. Oh no, oh no, oh no, oh no, yo creo que se está convirtiendo poco a poco en meterle a Cruzcampo de manera muy gratuita. ¿Podemos crear la embotelladora de Cruzcampo en serio? ¡Ja ja 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 ja! de cultivar un campo de 481 hectáreas estupendo pues genial ya tendríamos parte de lo que es nuestra sociedad perfecta un bar que solamente sirve cruzcampo el supermercado del querido lidl y también nuestros campos que se cultivan a mano a la antigua usanza con lo cual podemos asumir que son ecológicos y que por lo tanto tienen un valor añadido y a quién le van a interesar más que estos pues productos alimentarios totalmente ecológicos y a todas esos pues en fin supermercados alternativos de occidente así que por qué no venderles un montón de bien por el doble de su precio vamos a poder venderles cruzcampo si así es igual si vamos a estar exportando cruzcampo cruzcampo y patatitas pero claro si queremos exportar necesitamos más camiones y un camión más vamos a comprar pues estupendo vamos a añadir entonces este puesto fronterizo y por qué pues porque si yo añado desde esta oficina de distribución como destino esto de por aquí significa que vamos a poder exportar la comida y el alcohol cierto es que esta comida y este alcohol o más bien estas bolsas de aire y este meado de burra debería ser para nuestra población pero da igual con esto podremos conseguir dinero y no solamente dinero sino dólares americanos exactamente acaso hay una manera mejor de mantener tu independencia económica que dolarizar tu economía si lo hay yo no quiero saberlo hay que seguir avanzando hay que seguir construyendo así con estos barriles de cerveza por llamarlo de alguna manera y estas bolsitas de aire que vamos a estar exportando ganaremos dinero con ese dinero podremos comprar nuevos vehículos y construir nuevas fábricas con las que fabricar más productos de dudosa calidad que poder seguir exportando y con los que poder seguir ganando dinero es justamente eso lo que vamos a hacer ya que tenemos muchos árboles yo diría incluso que tenemos demasiados árboles por lo tanto dichos árboles van a tener que desaparecer de modo que de misma manera que hemos colocado allí una fábrica supuestamente de comida vamos a aprovechar esta parte y vamos a intentar colocar en este lugar algo que nos permita transformar toda esta frondosa vegetación en madera es momento de crear el ikea soviético posiblemente momento de crear orquea campamento maderero claro y justamente al lado un aserradero exactamente de esta manera la madera pasará directamente al aserradero transformaremos todos estos troncos en tablitas a esta orquea o sería más bien wikea bienvenidos a wikea conocías los muebles de mala calidad espérate a conocer otro nivel pues estupendo como van las cosas la gente está muy saludable 85% me vale adicción al alcohol 23 no es suficiente aún tenemos que aumentar más la adicción al alcohol de la población la gente no podrá revelarse si se pasan el día borrachos ahí está la auténtica estrategia eh mira ese camión cargado de alcohol lo mejor de todo que ya estamos ganando dólares ahí está hemos conseguido exportar panes totalmente ecológicos y buen vodka producido por medios totalmente ecológicos este humo que sale de nuestra fábrica es algodón de azúcar y sueños de niño para nada en absoluto estamos quemando toneladas y toneladas de carbón para poder producir este maravilloso alcohol venga a talar árboles malditos lo que no sé es si esto necesita maquinaria sí o sí en teoría esto está funcionando sin problemas lo que quiere decir que con mucho esfuerzo y posiblemente causando algún que otro lumbago esta gentecilla va a encargarse de llevar a pulso los troncos hasta aquí de aquí pasarán a nuestra fábrica de wikea y lo transformaremos en tremendos muebles que luego desde este centro de distribución se llevarán al extranjero vamos a inundar el mercado con nuestros maravillosos muebles de wikea y con eso ganaremos maravillosos dólares que luego podremos gastar en comprar otro montón de cosas no es que vayamos a utilizar el dinero que generamos con el trabajo casi esclavo de la gente para llenar nuestras cuentas en un paraíso fiscal en absoluto lo invertiremos todo en lo más importante un montón de estatuas para asegurarnos la lealtad de la población eso es que tenías unas maravillosas vistas del campo ya no ahora tendrás este curioso emblema de hormigón en la puerta de tu casa nuestro wikea ya está funcionando mira todas esas estanterías que estamos produciendo mira qué cantidad de mesillas hiper complicadas de montar porque en wikea como no podemos malgastar recursos las estanterías vienen sin instrucciones y además los tornillos que vienen con el empaquetado no coinciden con la llave que te proporcionamos por fin vamos a poder empezar a exportar mercancía tremendo camión eh otro portento de la ingeniería al servicio del pueblo en murcia los muebles de wikea te montan a ti míralo que pocos baches tiene la cartera ya está llegamos a la frontera descargamos nuestros gloriosos muebles y mira cómo sube el dinero o somos recos o están cosechando a manita quien quiere maquinaria quien dijo que una cosechadora era lo más eficiente para qué gastar nuestro dinero en camiones y cosechadoras cuando podemos tener a la gente segando un campo de trigo a mano en agosto ya te sientes realizado ahora te sientes no explotado ahora pero no no hemos terminado ya tenemos una producción de alcohol ya tenemos una producción de comida ya tenemos incluso una producción de muebles y si en el proceso estamos deforestando media región da igual lo que sea por tener funcionando nuestra fábrica de wikea pero hay más cosas que podemos hacer porque qué sería de nuestra idílica murcia si no estuviéramos adoctrinando debidamente a la población y eso es justamente lo que vamos a hacer hay que asegurarse que las mentes del mañana piensan como nosotros queremos y solamente una manera de conseguirlo ya que si en este juego también tienes sistema educativo por llamarlo de alguna manera y vamos a intentar ponerlo en marcha pero vamos a intentar hacerlo bien vamos a intentar darle a esta gente la bienvenida que se merece y para qué queremos esta especie de círculo extraño pues para poder colocar todos los edificios de educación en el mismo sitio por ejemplo la guardería y un colegio y por qué lo hemos puesto así porque si queremos que los niños sean educados adecuadamente tenemos que asegurarnos de que los ilustramos con los principios apropiados y si como estas casas están molestando a esta hemos derruido las casas a la gente pero es por un bien mayor hay que colocar más propaganda no hay suficiente propaganda a esta tito len te vigilará en tu camino a clase que estamos gastando un presupuesto que debemos dedicar por ejemplo a construir hospitales y ampliar las fábricas seguro ves que bien estos niños adquirirán los valores apropiados si o si ves que maravilloso lugar que centro educativo tan estupendo acabamos de construir es imposible que la gente no sea feliz con tremendo despliegue y así además está todo tan bien diseñado que los niños cuando puedan salir del colegio podrán recorrer tremenda avenida bajo la atenta mirada del tito len y podrán acudir a la tasca local a recibir el chupito de vodka obligatorio para todos los menores en nuestra gloriosa nación de murcia donde los niños también beben super eficiente esa curva de hecho se me ocurre una cosa un momento algunos centímetros más tarde perfecto lealtad al gobierno mínima para empleados vamos a subirlo porque si hacemos que solamente aquellos empleados que tengan una lealtad del 70% puedan trabajar aquí nos aseguraremos de que los niños son educados adecuadamente exactamente no queremos que adquieran ideas equivocadas de modo que solamente lo mejor de lo mejor será aceptado como docente que le puedo poner un letrero también yo sé un nombre que le podemos poner a tremendo colegio un segundo el pequeño gulag el tiny gulag o también conocido como el gulagio pues bien tenemos que seguir exportando si queremos mantener a flote la creciente economía de murcia y ahora que ya les hemos hecho picar tierra yo creo que ha llegado el momento de que empiecen a picar piedra desde pequeñitos vamos a irlos enseñando e introduciendo al maravilloso mundo del gulag que también hay trabajadores aquí o sea si yo aquí tengo trabajadores extranjeros y yo quiero arreglar murcia a base de puro capitalismo creo que está bastante claro lo que tenemos que hacer primero venir aquí y comprar un vehículo que nos permita montar la mayor cantidad de gente posible vamos a hacer la mítica de ir a la frontera cargar un montón de trabajadores ilegales y traerlos casi forzosamente a nuestras fábricas ha llegado ese momento por fin y si nuestros remilgados ciudadanos no están dispuestos a trabajar en los campos o trabajar picando piedra está bastante claro que tenemos que hacer ahora sí que hemos convertido todo esto en la utopía capitalista que todos queríamos tenemos un desempleo del 94% sí pero en lugar de fomentar que la gente pueda conseguir un trabajo estamos trayendo mano de obra de fuera veis yo os dije que arreglaríamos esta república soviética a base de puro capitalismo lo acabamos de conseguir como un momento momento un momento un momento un momento que dentro de todo lo que es la población local tenemos 9500 que no tienen trabajo lo verdaderamente importante es lo que pone abajo presos no trabajando cero como que presos no trabajando quiere decir esto que podemos poner en marcha un estupendo sistema de trabajos forzosos el gulag va a poder ser real si yo creo que ha llegado el momento y hemos descubierto de manera accidental como muy cerca de nuestra ciudad tenemos un yacimiento de uranio a esta tremenda mina de uranio ya que si pudiéramos enviar a los futuros presos simplemente a picar piedra pero por qué no enviarlos a picar uranio esto está empeorando cada vez un poquito más vale ya que resulta que yo puedo comprar este camión con tolva que puede llevar unas 4,5 toneladas de uranio sin cubrir sin aislar nada para que necesitas todo eso para que vas a poner un mínimo de protección con algo que es potencialmente peligroso hombre no pero como ya hemos dicho queremos que esta mina de uranio funcione solamente con reclusos y para hacerlo primero necesitamos reclusos exactamente tendremos que establecer unas leyes suficientemente estrictas que nos permitan pues mandar a la cárcel prácticamente a cualquiera primero estación de policía estupendo y tendríamos estación de policía luego necesitamos palacio de justicia donde tendrás un juicio justo evidentemente o acaso dudas de que en nuestra gloriosa república soviética no se te vaya a tratar con justicia mira esos coches patrulla suena suena moto azada en serio este coche tiene el motor de un motocultor o sentencias por crimen crimen menor 10 años hay que sacar el máximo partido posible el único problema es que no tengo jueces y no solamente no tengo jueces sino que juraría que tampoco tengo un sitio donde enviar a esta gente y vamos a poner cerquita como es un sistema totalmente eficiente tiene que estar bien cerquita una prisión financiada con todo el dinero que estamos generando de exportar tremendos productos el crimen mayor por fin nuestro primer voluntario está utilizando está utilizando el camino veis como era una infraestructura totalmente necesaria y vamos a intentar darle a la gente una opción de residencia una casa y justamente aquí atrás otra casa estamos aprovechando el espacio otra casa más estoy adquiriendo ciudadanos como que adquiriendo ciudadanos eso significa que la esclavitud es canon en este juego bueno a ver llamándose sovi de republic era un poco de esperar mira qué bonito mira qué imagen tú ves esto y no dices qué bonita ciudad que ganas de vivir en un sitio como éste en el que básicamente le puedes dar la mano al vecino a través de la ventana dios que horror el progreso amigos el progreso si ya lo sabéis que otro nombre va a tener el edificio de la prisión más que éste ahí está el good luck es que mirad la coña tenemos como 18 docentes para 9 alumnos vale eficiencia soviética en todo su esplendor 17 docentes 17 profesores de universidad para 8 alumnos y hay 67 personal auxiliar es decir bedeles técnicos personal de administración vigilantes la utopía del funcionariado ha llegado no olvidemos que el auténtico gulag con mayúsculas lo tenemos aquí porque para qué mandar a la gente a picar piedra cuando puedes mandarla a picar uranio directamente piedra premium piedra brillante piedra gaming exactamente yo creo que podemos considerar que el uranio es la piedra gaming acaso hay algo mejor que ver a un montón de personitas caminando en fila india todos 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 toda esta gente que pensaba ganarse la vida pues con un cómodo trabajo de oficina no ahí los tienes a labrar el campo no solamente a labrarlo sino a cosecharlo en pleno agosto un campo de casi cinco hectáreas que tiene que ser cosechado a mano a la antigua usanza eso es no quería es la guadaña y el martillo tranquilo amigo que a la guadaña le vas a dar uso todo lo que quieras mira lo sé cómo va ensegando que maravilla estupendo todo tiene significado lo curioso es que tenemos un desempleo del 85% pero tranquilos que incluso para eso tenemos solución ya que sí ya que sí tenemos un pequeño problema y es que a pesar de haber traído de manera totalmente voluntaria a un montón de gente a vivir a todos estos bloques de edificios pues resulta que no tenemos gente suficiente en las fábricas aquí no está trabajando nadie aquí no trabaja nadie en los campos no tenemos tampoco los 250 individuos que tienen que cargarse de todo esto ni tan siquiera la universidad el trabajo más cómodo del mundo los 35 vedeles que no tiene absolutamente nada que hacer ni tan siquiera esos grupos están cubiertos ni tampoco en la escuela en la guardería ni prácticamente en ninguno de los edificios de nuestra querida murcia eso es porque son una panda de holgazanes porque no saben lo afortunados que son de vivir en nuestro régimen totalmente libre y democrático cierto es que solamente tiene un partido cierto es que si opinas ligeramente diferente a lo de ciertos señores pues lo mismo pues lo mismo pasas una temporadita en el good luck pero teniendo en cuenta lo escasamente eficiente que es en nuestro sistema de justicia pues posiblemente te libres de todas las maneras pero como os digo como no tenemos gente suficiente y como queremos reunir toda la miseria y el sufrimiento en una sola ciudad vamos a intentar hacer una cosa que es bueno matar moscas a cañonazos realmente pero que creo que va a ser muy necesaria vamos a ir mejorando ligeramente la vida de la gente que vive por aquí ya que sí como nos preocupa tanto el bienestar de los ciudadanos y como queremos lo mejor para ellos vamos a fomentar la reubicación viven en casas muy viejas en pueblos completamente alejados de la civilización y que no tienen nada que ofrecer vamos a intentar llevarlos al futuro vamos a intentar llevarlos a nuestra moderna urbe y cómo lo vamos a hacer pues primero abriendo un montón de paneles sí como veis esto es la interfaz del juego ha sido horrible es y esto es lo que nos va a acompañar durante bastante rato y lo que tendremos que hacer es primero buscar murcia eso es y lo que vamos a hacer es a toda esta gente que la tenemos aquí mirando y eso no puede ser y puedes enviarla a un nuevo hogar a un sitio donde van a ser súper felices como que vives en una especie de apartamento de la época victoriana muy elegante techos altos chimeneas columnas ornamentadas eso es demasiado burgués bienvenido a tu piso ridículamente pequeño en el que vas a tener que compartir el baño con toda la planta fomenta las relaciones vecinales ahí está más gente a tomar por esta casa y si esta es la manera en la que en teoría puedes reubicar ciudadanos tienes que ir casa por casa seleccionarlos uno a uno e irlos moviendo al edificio al que tú quieres trasladarlos es genial no es una manera súper óptima de hacer las cosas yo creo que sí mejor experiencia de juego que ha existido jamás sin duda alguna de todas las maneras aparte de reubicar forzosamente a la población hay algo más que tenemos que hacer ya que si como en toda república soviética que se precie tenemos un pequeño problema con los supermercados y es que resulta que en nuestra magnánima sabiduría hemos pensado que se podía controlar pues toda la producción de todos los productos al mismo tiempo y para todo el mundo lo cual evidentemente es un sinsentido y algo que no se puede hacer como ya se ha demostrado en múltiples ocasiones y una vez más hemos demostrado aquí porque hemos colocado solamente un supermercado para todo el mundo y claro resulta que tenemos ciento y pico personas esperando para poder entrar hay más de 100 personas esperando para poder comprar un chusco de pan pero no solamente hay 100 personas aquí sino que tenemos en esta parada de autobús 100 más y lo que pasa es que todas estas personas que están esperando su turno para poder comprar un cachito de pan están llenando la estación y eso está provocando que no tengamos trabajadores esperando eso es número de trabajadores esperando cero que está produciendo eso pues que ni nuestra tremendísima estupenda y súper eficiente fábrica de wikia no está recibiendo trabajadores tampoco está recibiendo los el aserradero ni tampoco y aún más importante lo está recibiendo la embotelladora de cruzcampo lo que quiere decir que esto no está funcionando nadie está trabajando no estamos produciendo y por lo tanto nuestra economía se está yendo completamente a la ruina porque la gente como es normal está mucho más preocupada de comer que de trabajar pues por un salario muy poco digno y a cambio de nada quien lo hubiera imaginado tranquilos que tenemos la solución porque si aquí tenemos 100 personas esperando para comprar pan y eso da mala imagen que es lo que podemos hacer si yo tengo 100 personas esperando en un supermercado y colocó otros cinco supermercados a la cola va a ser mucho menor la cantidad de comida que les estamos dando y la situación va a ser igualmente precaria pero estarán más repartidos y por lo tanto el problema se notará menos auténticos genios por lo tanto vamos a colocar un supermercado por aquí tremendo supermercado y bueno con esto en teoría deberíamos ir despejando eso es ves ya va reduciéndose mira mira cómo baja mira tú en qué cosas que la solución era darle de comer a la gente pero aún hay más como que la lealtad de los ciudadanos es baja necesitan más estatuas yo creo que a los vecinos no les va a importar que a partir de ahora su balcón citó de a enorme plancha de hormigón no creo que les vaya a importar lo más mínimo es que te asomis por la ventana y lo que veas es el tremendo culardo de tito len y también tenemos 18 niños no pasa nada que hay niños esperando para ir a la escuela tengo la solución si tenemos que llevar a los niños al colegio que mejor manera que llevarlos directamente obligados tremenda furgoneta la clásica furgoneta escolar porque tú siempre has oído que no debes meterte en una furgoneta con las lunas tintadas de un extraño pero eso no es así en nuestra fantástica república soviética aquí los niños pueden meterse la furgoneta de un extraño sin ningún tipo de problema de todas las maneras tendremos que dar un nombre a nuestro supuestamente eficiente tema de justicia que solamente tiene seis policías y 20 de personal auxiliar que no hace prácticamente nada qué nombre va a recibir nuestro edificio conocías en la kgb prepárate para conocer la kfc si esta gente es tan preemilgada que no quiere aceptar el trabajo de juez con lo fácil que es ser juez en nuestra justa y democrática república soviética en la que lo único que tienes que hacer es declarar culpable a todo el mundo porque si todo el mundo se come como mínimo 6,6 años por el más leve de los crímenes y por lo tanto lo enviamos al good luck a recibir un poquito de reeducación pues tendremos más mano de obra gratis que poder enviar a las minas de uranio pero como decimos hay mucha gente en la prisión pero muy poca gente en los juzgados no pasa nada vamos a intentar ponerle remedio de la única manera que sabemos y es construyendo un montón de infraestructura parcialmente innecesaria irá lleno hemos conseguido llenar un autobús demonios vamos eso es llévalos aquí ahí está se baja un montón de gente en serio he recogido 80 personas no me lo puedo creer que vuelven a casa en serio tan pronto a descansar un momento se han montado en el autobús simplemente para darse paseos porque están los mismos 80 trabajadores montados aquí y no se bajan en ningún sitio este juego va a acabar con con mi salud mental de verdad están dando vueltas en la misma línea pero bueno a esta les obligo a bajarse porque se han vuelto a montar a de verdad se bajan se suben de nuevo es como el comunismo es el sistema más eficiente como total la gente va a cobrar de todas las maneras no tienen por qué ir a trabajar ellos a fin de cuentas están haciendo todo lo que está en su mano se montan en el autobús el autobús que en teoría los va a llevar a su nuevo puesto de trabajo llegan allí pero en teoría no tienen nada que hacer de modo que se queden en el autobús o como en este caso como los obligamos a bajar se bajan se vuelven a subir y vuelta a empezar o dios santo si tenemos una mina de uranio es para poderlo exportar pero tranquilos tranquilos que no estamos vendiéndose lo a nadie que vaya a hacer un mal uso de él ya que como bien sabéis estamos intentando arreglar esta república soviética con puro capitalismo de modo que solamente estamos vendiendo recursos a lo que serían las naciones occidentales pero lo mejor de todo no es que vayamos a vender uranio a gente random lo mejor de todo es que lo transportamos en un camión que no tiene cubierta que no tiene ningún tipo de aislamiento y que además va a atravesar toda la ciudad en este pues el fantástico camión atravesando las casas eso es míralos toda esta gente disfrutando de su pequeña dosis de uranio me encanta como el tipo va y tira el uranio en la frontera en plan mira esto para vosotros hay una cosa que podemos hacer si quisiéramos crear la sociedad definitiva toda esta gente no es suficientemente leal de modo que vamos a intentar en fin reubicarlos y quien dice reubicarlos dice que este pueblo va a desaparecer por completo pero va a desaparecer hasta de los libros de historia aquí oficialmente nunca hubo un pueblo y evidentemente si los eliminamos no podrán protestar todo el mundo estará encantado con lo que hacemos si queremos crear la experiencia capitalista definitiva hay algo que tenemos que hacer y es montar una compleja línea de producción que nos permita producir vehículos si estamos viendo que es un auténtico caos intentar forzar a la gente montarse en un autobús que va a ninguna parte y que cada uno pues trabaja donde le digamos esa no es la manera capitalista de resolver estas cosas necesitamos producir coches en grandes cantidades y coches baratos línea de producción de vehículos va a ser la fábrica de dacia bien lo sabéis eso es y posiblemente se va a comer todo el poco presupuesto que nos quedaban de rublos no pasa nada porque hay una manera también en la que podemos ganar unos cuantos rublos y resulta que aquí tenemos 21 trabajadores extranjeros si yo puedo traer trabajadores del extranjero significa que yo puedo colocar una ruta que me esté trayendo continuamente trabajadores desde la frontera con ellos hagamos funcionar nuestra empresa de producción de grava y esta grava la llevemos directamente a la frontera de nuevo para venderla y de esta manera poder estar ganando dinero sin tener que gastar absolutamente nada en mantener a la población ya que si si en algo se gasta dinero en este condenado juego es precisamente en eso el mantener contenta a tu población eso es venimos aquí recogemos 20 trabajadores y volvemos a la cantera lo mejor de todo esto es que este mismo sistema lo puedes implementar en todos los puestos de la frontera de modo que si quieres tener un flujo más o menos constante de dinero puedes montar una pequeña industria inicial que explote algo básico como puede ser la madera extraes y la mercancía y las puertas directamente tenemos grandes noticias resulta que al lado de esta frontera tenemos yacimientos de crudo de modo que antes de que el señor de murica decida invadirnos para quitarnos nuestro petróleo creo que sería mejor entregárselo pacíficamente lo bueno es que esto en teoría funciona solo y posiblemente esto tendríamos que haberlo hecho desde el principio colocar una explotación de petróleo que no necesita de hecho trabajadores y simplemente habernos dedicado a ver cómo subía nuestro dinero sin hacer absolutamente nada nosotros ya no somos una pérfida y perversa república soviética nos hemos convertido al lado del bien incluso utilizamos camiones yanquis de dónde es esto de frau franceses o es un vehículo francés tremendo camión francés que tenemos ahora mismo señores aparte de que ya tenemos una manera de ganar dinero sin que tengamos que gastar dinero ya habéis visto pero como os digo si queremos convertir todo esto en la utopía capitalista necesitamos grandes cantidades de vehículos no tengo ningún plano digamos que nuestra pues atrasada república soviética aún no ha tenido tiempo de ponerse al día con el resto del mundo de modo que podemos comprar planos el travis 601 de la alemania oriental es un coche alemán me atrevería a decir que es el primer bmw yo creo que incluso podríamos considerarlo un mercedes y por supuesto vamos a empezar a producir tremendo vehículo de ahí está el primer bmw de murcia mira tremendo bólido no lo oyes ronronear no oyes tremendo motor e es ligeramente más veloz que una anciana caminando con paso ligero y hasta aquí nuestras aventuras con este es obvio de republic donde hemos conseguido completar el círculo y una vez más conseguir que todo el mundo sea igualmente miserable independientemente del sistema que utilicemos ya tenemos nuestra fábrica de dacias la gente se alimenta de bolsitas de aire y alcohol barato pero lo más importante de todo hemos conseguido salvar nuestra economía a base de deslocalizar la mano de obra de nuestras fábricas pero bueno ya sabéis que hemos rescatado este sobby de republic por todo este tema returbio de que el juego fue retirado de steam de modo que si te ha gustado el contenido además de darle tremendo licaso siempre puedes darle un vistazo al juego por ti mismo y apoyar a los devs que desde luego han pasado unas semanas bastante estresantes pero como siempre lo más importante es que es pasado un ratito agradable con nosotros muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias también a todos los miembros de patrón suscriptores de tweets y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz de verdad gracias a todos por el apoyo espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo pero tranquilo que si no puedes esperar en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que éste además ahora también podrás encontrar parte de nuestros streams en nuestro canal secundario como siempre ha sido un auténtico placer nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto